¿Quieres conseguir la Valkyria de Naruto totalmente gratis? Pues en este video te voy a enseñar como la podrás conseguir Y bueno, la dificultad de esta Valkyria es fácil medio Porque vas a tener que hacer unas cosas que, pues bueno, te va a tardar bastante para que la puedas conseguir Tiene solo 1000 copias y se va a poder conseguir en el juego Mi Tienda de Avatar Y bueno, para poder conseguir el UGC, según vas a necesitar 10.000 monedas Estas las puedes intercambiar por el item, que como podrán ver, pues aún tiene 883 copias Las 10 monedas es bastante complicado de conseguirlas porque, bueno, en teoría aquí lo que deberás de hacer es gastar Robux comprando cosas Por ejemplo, aquí en este lugar de por aquí, voy a gastar unos cuantos Robux para hacerle un ejemplo Pues tendrás una tienda o tu propia tienda o la de las demás personas donde vas a comprar cosas de avatares Por ejemplo, aquí hay un maniquí, si compras cualquiera de estos objetos, pues te van a dar puntos o monedas de puntos Y aparte te van a dar el item Entonces, por ejemplo, voy a comprar, digamos que el traje de Sukuna o Itadori, pues lo que sea Vamos a comprar, vamos a gastar 85 Robux Y estos 85 Robux me van a dar puntos y aparte el item Bueno, por 82 Robux me dieron 1.000, creo que 900 monedas si no me equivoco Y así sucesivamente pueden conseguir puntos También pueden conseguir puntos poniendo su plot Y pues poniendo avatares donde ustedes pueden recibir monedas si se los compran Entonces, si alguien viene, entra y la ropa tú la creaste Pues te dan los Robux y aparte te dan monedas Que esto te puede servir para conseguir el item Puedes comprar directamente las monedas si tú quieres Como podrán ver si quieres 7.500 vale 500 Robux Si quieres 11.000 vale 700 Que incluso te sale más barato que comprar items Porque comprando items va a gastar un poquito más para poder conseguir todas las monedas totales Segunda cosa que tienen que saber Que si, por ejemplo, ustedes pasan tiempo dentro del juego Te van a dar monedas Creo que son 50 o 25 monedas Cada 10 minutos, creo, no estoy seguro Ya no recuerdo muy bien Pero te dan monedas por estar dentro del juego Igualmente te dan un multiplicador de monedas Si tiene amigos O sea que si, por ejemplo, tienes a 10 amigos O bueno, pongamos 20 amigos Que el máximo Te van a dar un boost de 5% por cada amigo Entonces, si invitas a mucha gente Y si solo hay mucha gente dentro de tu servidor Creo que aproximadamente te dan 100 monedas Si no me equivoco Cada 10 minutos Que eso va a ser mucho más rápido que consiga el item Como puedan ver, está este otro item que vale 10.000 Y está este que es el que vamos a conseguir Como puedan ver, pues 10.000 monedas Si, un poquito complicado de conseguir Pero créeme que conforme el tiempo Si pasa a FK Pues te van a dar las monedas suficientes Y si gastas monedas Pues creo que va a ser mucho más rápido Que consiga el item Ahora, ¿se puede conseguir sin necesidad de gastar monedas? Si, se puede conseguir Pero vas a tardar mucho Vas a tardar tanto Que incluso puede llegar a que otras personas Lo reclamen mucho más antes que ti Entonces, en mi opinión Puede que valga la pena Si gastas Robux dentro del juego Puedes hacerlo Tanto como invitar a tus amigos Comprarle ropa a tus amigos Si así consigues los puntos O puedes estar a FK El problema es como te digo Es que alguien más puede estar esperando Igualmente Y puedes conseguirlo mucho más antes que tú Porque probablemente ya tenga monedas Acumuladas anteriormente El juego añade items Bastante seguido Y los items pues no son nada mal Como podrán ver Añadieron estas Dominus Y también añadieron esta Valkiria Y así sucesivamente Van a ir añadiendo nuevos artículos Así que si te queda FK Y consigues monedas Pues no va a ser nada mal Porque vas a conseguir monedas Para próximos items Y te recomiendo Que consigas mínimo 10.000 Porque como podrán ver Es el valor promedio De cada uno de estos items Y bueno chicos El video va a ser bastante rápido Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden Déjame subir un like Y suscribirse Yo soy Pandir Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau